Hoy se realizó el sorteo y premiación por el Día del Padre. Cable Perú y Alfa Televisión regalaron tres televisores HD de 32 pulgadas y un horno microondas a los abonados y televidentes. Los afortunados fueron tres varones y una dama quienes por estar con sus pagos al día obtuvieron este gran beneficio. A ver, tenemos al ganador, Julio Eulogio Venegas Vázquez. ¡Bravo! A ver, primero que... El número de código es 5462. Vamos a ver. Alicia Martínez, que yo pensé que era nuestra modelo también porque es buenísima. A ver, a ver, a ver, emoción. Es conforme. Es conforme. Entonces, se lleva el Julio Eulogio Venegas Vázquez. Cabe mencionar que ser puntuales en sus pagos puede traer grandes oportunidades como les otorga Cable Perú. Las TVs de 32 pulgadas se van a los distritos de Los Olivos y Puente Piedra. Lo tiene... La tele necesita... Una dama... Es un caballero. ¡Eso, hijo! ¡Es un papi! Es un caballero. José Martínez Sarmiento. José Martínez, a ver... El número de código 35275. Alicia es la que da el machetazo, ¿sí o no? A ver, señorita, Alicia. Es conforme. ¡Es conforme! ¡Bravo! Acá lo tenemos, acá lo tenemos. Oye, los caballeros están de suerte. Hoy día estamos de suerte. Marcos Cárdenas Ollarse. Marcos Cárdenas Ollarse. El número de código 35997. 35997. Vamos a ver. A ver, señorita, Alicia. ¿Estamos viendo... ¿Conforme? Sí, den apellido, pero parece... Marcos Cárdenas Ollarse. Código de usuario 35997. ¿Conforme? ¡Conforme! Se llevó el segundo televisor. ¡Se llevó el segundo televisor! ¡Se llevó el segundo televisor! A ver... El ganador. ¡Ganadora! ¡Ganadora! Flor Fuentes Morales. Flor Fuentes Morales. Flor Fuentes Morales. Número de código 7755. Vamos a ver si es conforme. 7755. El próximo sorteo se realizará en el aniversario de Cable Perú en septiembre de 2013.